Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una serie de vídeos donde os voy a intentar explicar todo lo que tiene que ver con la política japonesa desde cero. No va a ser fácil porque, primero, no hablo japonés, con lo cual la información a la que tengo acceso está o bien en inglés o bien traducida en japonés, con lo cual eso complica bastante la búsqueda de información. Y segundo, porque Japón tiene algunas diferencias con los sistemas occidentales que hacen un poquito más complicada su comprensión y su explicación. Así que hoy vamos con el primer vídeo de esta serie, que va a ser explicar su forma de Estado y su forma de gobierno. Vamos a empezar. El sistema político actual de Japón sienta sus bases en el siglo XX, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con su derrota por parte de Estados Unidos, quien además hace una intervención política en el país de la mano del general MacArthur. Con ello establecen una constitución con un sistema político determinado. Desde prácticamente el principio de lo que conocemos hoy como Japón, es decir, mucho antes de que Estados Unidos llegase al territorio nipón, Japón fue una monarquía, aunque ahora es una monarquía de corte parlamentario. Con un jefe de Estado, que es el emperador, y con un primer ministro, o sea, con un presidente, que es el líder del poder ejecutivo, el cual es elegido por un parlamento bicameral. Vamos a explicar ahora cada una de estas partes que os acabo de mencionar. Primero, vamos a empezar con la monarquía. La historia de Japón está muy ligada al emperador y a la familia imperial en general, la cual, según la mitología japonesa, proviene de la diosa Amatera Tsukami, que es la diosa Sol. Hubo momentos en la historia en los que el emperador perdió su preponderancia, pero fue recuperada cuando se llevó a cabo la restauración Meiji, en el año 1867. A día de hoy, sus funciones son más ceremoniales que políticas. Estas se detallan en el capítulo 1, artículos 1 al 8 de la Constitución japonesa del año 1947, la que establecieron los estadounidenses cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, entraron en Japón. Resumiendo sus funciones, básicamente, el emperador es el símbolo de la unidad nacional. No tiene poderes relacionados con el gobierno, aunque sí que elige al primer ministro. En este caso, lo nombra. El primer ministro viene elegido por parte del parlamento, que le da una notita y le dice, tienes que elegir a este primer ministro. Y él dice, eh, nombro a este primer ministro. Y luego también al juez supremo. Pero este no es que lo elija él, es que el gabinete del primer ministro le da un papelito y le dice, este es el juez supremo. Y él dice, este es el juez supremo. Entendéis un poco la dinámica. Es decir, él los nombra, pero no los elige. En el artículo 7 se detallan sus funciones específicas y en el artículo 99 se recalca que está supeditado. Es decir, que siempre tiene que ir según lo que diga la Constitución. Otro honor importante del emperador es su carácter vitalicio. Es decir, no puede dejar el cargo hasta que muere. Curiosamente, hace tres años, en el año 2019, el emperador Akihito, en el cargo desde el 89, cede su cargo a Naruhito, su hijo y el actual emperador de Japón. Vamos ahora a explicar el poder legislativo. Como ya dije antes, tenemos un parlamento bicameral. Esto quiere decir que hay una cámara alta y una cámara baja. Al parlamento en general se le conoce con el nombre de la dieta. Y a su cámara alta se le conoce con el nombre de Shagin y a su cámara baja con el nombre de Shugin. Las funciones quedan recogidas en el capítulo 4 de la Constitución japonesa. La cámara baja cuenta con 465 miembros. Para que os hagáis una idea, es más grande que la de España, que tiene 350 y más pequeña que la de Italia. Cuestiones relevantes a tener en cuenta. Bueno, la dieta, es decir, la cámara, debe ser convocada 30 días después de que se disuelvan las cámaras. Y además, esta cámara se encarga de todo lo que tiene que ver con el aparato legislativo del país, con todo lo que tiene que ver con las leyes. La composición actual es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y podéis acceder a esta página mediante el enlace que os dejo en la descripción, que es la página oficial de la cámara, y tenéis la opción de ponerla en inglés. La cámara alta cuenta con 245 miembros. Para que os hagáis una idea, la cámara alta sería como el Senado. Cuestiones relevantes es que una vez la cámara baja aprueba una legislación, se la pasa a la cámara alta para que la apruebe, pero también es verdad que la cámara baja tiene la capacidad de, mediante mayoría simple o dos tercios, saltarse lo que le diga la cámara alta. Sí que es cierto que la cámara alta tiene la capacidad de, ya que no le dejan inferir realmente o incidir realmente en lo que a nivel legislativo se decide, lo que puede hacer es prolongar las votaciones y hacer que constantemente la legislación rebote a la cámara baja, lo que hace que al final, de una forma u otra, sus demandas, de alguna manera muy lejana, se escuchen. La composición actual nuevamente es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y por último, por el vídeo de hoy, os voy a hablar del Poder Ejecutivo. Sus funciones se recogen en el capítulo quinto de la Constitución japonesa. Varias cosas que debemos tener en cuenta de esta cámara. Primero, el, digamos, máximo poder, máximo representante del Poder Ejecutivo es el primer ministro, que es Fumio Kishida actualmente, del Partido Liberal Democrático, que es el partido más mítico de Japón, que lleva gobernando prácticamente de forma ininterrumpida desde el 1955. De hecho, solo dejó de gobernar en dos ocasiones. Pero bueno, eso lo trataremos en otro vídeo porque no me quiero meter ahora en eso. Y fue elegido este mismo año, bueno, en el año 2021. Ya no estamos en el 2021. Tras que Yoshihide Suga, el anterior mandatario, estuviese solo un año en el poder y dejase su cargo. Bueno, el Poder Ejecutivo está compuesto por 17 ministerios distintos, los cuales podéis consultar en la página que os dejo en la descripción. Y tiene funciones como pasar legislación a la dieta, reportarle a la dieta todo lo que tiene que ver con cuestiones de importancia nacional o cuestiones de asuntos exteriores, y ejerce un control y supervisión de otras ramas administrativas. En este caso se entiende que esto es, que tiene una función de, digamos, de balance de poderes, de supervisión de los otros poderes. Esto ha sido todo por este vídeo. Hoy hemos hablado de la forma de Estado y de la forma de gobierno que tiene, con un poco por encima los tres poderes principales, pero en próximos vídeos hablaremos del sistema electoral japonés, hablaremos de un poquito de su historia electoral, hablaremos de cuál es la organización territorial de Japón, luego también hablaremos de los diferentes partidos políticos y de su cultura política e ideología. En principio intentaré que se reduzca unos cinco o seis vídeos hablando de los tópicos principales para que esta serie sirva para que cualquier persona que le interese el sistema político japonés pueda aprenderlo desde cero, y sobre todo tened en cuenta que yo aquí os doy la información más básica, pero en la descripción siempre os voy a dejar bibliografía para que podáis brujulear a través de papers, artículos, lo que sea, más sobre determinados temas que os hayan interesado. Con todo, tened muchísima paciencia si os gusta la política japonesa, no es fácil introducirse, pero una vez la vas comprendiendo es apasionante. Muchísimas gracias por ver este vídeo, soy Arianna, soy politóloga, esto es... ¿Cómo lo digo? ¿Lo digo así? Hace tiempo que no, hace muchísimo tiempo que no. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que podáis compartirlo, y nada más, soy Arianna, soy politóloga, y esto es Política Conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!